Auditorio de Chile, desde mi casa, que es la de ustedes, es para mí un honor, un verdadero honor el poder saludarlos, con todo respeto, con todo cariño y con todo lo que ustedes se merecen. Bueno, desgraciadamente no fue posible estar en ese hermoso país como yo hubiera querido, aunque hace poco tuve el honor de visitarlos, aunque fuera por breves horas, pero no es posible cumplir los deseos que uno quisiera, porque yo hubiera querido estar ahí no unas cuantas horas, sino unos cuantos meses. No, no, no quiero, claro que ustedes ya me conocen y yo pienso que en realidad, puesto que la, la, digo, voy a hablar así porque a ver si no me enredo porque ya me conocen ustedes, ¿no? Digo en esta ocasión que no puedo estar personalmente y en persona como quien dice cuerpo a cuerpo, pues desde aquí aunque sea les mando, no un saludo, un abrazo con todo mi corazón, un abrazo y los felicito por esa obra que hacen ustedes. Esa obra que, que, que nos da otra vez fe en el mundo, cuando nos encontramos con personas que se preocupan como ustedes por otras personas, cuando vemos a los niños desvalidos que tienen quien se preocupe de ellos, uno piensa que si hay gente que puede hacer un mundo mejor. Desde este país, desde México, desde este país hermano, este que les habla, Mario Moreno Cantiglas, su amigo del alma, su amigo de corazón que nunca los olvida, quiere suplicarles a todo el público chileno, que cooperen con esta obra. Esta obra, esta obra que los honra a ustedes, que los llena de orgullo, esta obra que desde cualquier parte del mundo, la admiramos quien la conoce. Crean ustedes, que para mí es un honor poderlos saludar a ustedes de aquí y así, pero sepan ustedes que yo estoy con ustedes, pero espiritualmente y en todas las formas, porque son obras que yo también me siento orgulloso de que haya quienes las realizan. Muchas gracias a Mario Moreno Cantiglas por ese mensaje en nuestra quinta teléfono.